2 de mayo de 2018, feria de abril en Barcelona, hasta el fin de semana, hasta el 5 o el 6 de mayo y estamos aquí viendo que es una feria muy muy accesible podemos ver las casetas con sus rampas hay pocos, el porcentaje de asistencia a esta feria es de 800.000 personas durante toda la feria de abril y he venido hoy, el día 2 de mayo, porque a esta hora es un día laborable y poca gente y puede hacer bien el reportaje de accesibilidad como podréis ver en las siguientes imágenes hay de todo pero la mayoría de espacios, casi todos, por no decir todos, son accesibles y dentro de las casetas hay espacio suficiente como para circular con la silla de ruedas los baños adaptados son pocos en comparativa con la cantidad de público que viene pero hay baños públicos accesibles la asistencia de personas con silla de ruedas a la feria de abril es considerable, como podéis ver gente mayor, gente que se desplaza por sus medios eso sí, un dato, en la feria de abril de Barcelona pasan unas 800.000 personas y el porcentaje de personas con movilidad reducida es entre un 8 y un 10% de la asistencia con esto quiero decir que el número de baños adaptados el número de baños adaptados para tanta población pues es muy bajo ahora veréis un ejemplo de una ristra de lavabos adaptados adaptado, adaptado, casetas adaptadas casetas adaptadas veis aquí podéis ver, no sé si las puedo contar, no sé si las puedo contar habrán como unas 40 casetas, cabinas de lavabo y en toda esta proporción una que es adaptada veo que detrás de las casetas, o sea que las casetas quizás por detrás sí que hay baños también y algunos, alguna caseta dispone de baño químico adaptado no es que sean una maravilla pero hay bastantes aunque el porcentaje es bajo por la asistencia que tiene esta feria que son unas 800.000 personas durante la feria de abril de Barcelona la zona de venta, de kiosquitos la caseta de la casa de Andalucía en Barcelona con su rampa en la puerta hermandad de rocieros del Carmen hermandad nuestra señora del rocío insisto que no hay mucha gente porque es un día laborable más rampas más rampas falta el ambientillo de día de fiesta, eso sí pero estamos en un miércoles miércoles 2 de mayo que todavía no es la hora mira cómo está vale, vale por probar por probar que no sea, a ver, aquí no te invitan y todo a probar eso por probar, bienvenido sea, apartad que es la CON sí, es la CON de Galicia qué bueno viva la CON viva la CON, viva Galicia gracias y viva Andalucía viva Andalucía, también caseta adaptada con personas con movilidad reducida, también dentro disfrutando de menú de paella casa de Córdoba en Badalona aquí unos pollos los pollos con buena rampa buen acceso buen acceso la música no hagáis caso que por la cuando hay fiesta, fiesta ponen sevillanas, eh aunque estemos en Cataluña hola estoy haciendo un reportaje de la buena accesibilidad de las de las casetas, ¿vale? por ejemplo, también hay este tipo de rampas que tienen un pequeño peldaño de unos dos centímetros que no es tan bueno pero se puede entrar no todo es perfecto en la Feria de Abril de Barcelona hago este reportaje hoy porque es un día laborable y puedo pasear bien y haceros este reportaje sobre la accesibilidad para que podáis venir el fin de semana este tipo de rampas no es que sea de lo mejor pero está en un porcentaje bajo el resto son bastante mucho más accesibles hola una pregunta si la gente quiere entrar con la silla mira cómo se lo hace con esto en medio eso no es suficiente esto lo tendrías de correr aquí tenemos una rampa que no está bien puesta pero el propietario asegura que hoy mismo la corre porque esto no puede ser la última caseta con la rampa en medio en medio de un obstáculo enorme el propietario, el encargado se ha enfadado un poco pero que le den o lo hace accesible o no lo hace accesible pero no puede ser que utilice una rampa y en medio ponga un puesto de embutidos yo creo que está muy claro, ¿verdad? hago hoy este reportaje para que tengáis tiempo de venir el fin de semana y disfrutar aquí de una feria de abril en Barcelona a ver qué dicen los compañeros de Sevilla si la encuentran bien o si está mejor la feria de abril en temas de accesibilidad allá un saludo a todos chao